¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Que empieza! ¡Venga! Voy... ¡Venga! ¡Ven! ¡Corre! ¡Venga! ¡Corre! ¡Que voy! ¡Voy! ¡Joder! ¡Voy! ¡Voy! Tranquilito... ¿Eh? Tranquilito... Tranquilito, te voy a meter yo el pico por la oreja Te voy a sacar todos los... sesos ¿Podemos empezar? Sí ¿Podemos hacer el especial fin? Por favor Bueno, 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 bueno Me esforzaré, ¿eh? Me esforzaré por hacerlo En primer lugar, lo siento, ¿vale? Lo siento porque he tardado muchísimo en poder grabar esto Hemos Perdón, hemos Hemos tardado muchísimo en poder grabar esto, pero Entre una cosa y otra, ha sido imposible Y en segundo lugar, gracias Porque hay tal cantidad de comentarios Que yo, la verdad, es que no me lo esperaba Me esperaba muchísimo menos ¿Es a mí? Sí, hay para ti ¡Bien! Bien, ¿no? Bien Sí, bien Guay Chachi Hoy vengo preparado Pero yo no quiero cagahuete ¿No? No Que no me esfuerces, que no quiero, que ni te lo he pedido Vamos a hacer el especial De igual con preparado venga, siempre me la cuela Pues sí, eres tonto En fin, especial, mil suscriptores, preguntas y respuestas El loro y yo ¿Yo primero? Tú primero y yo después, sí ¡Bien! Para que te quedes contento Pero es que no queda bien, así Cuando lo hago así, ¿por qué lo hago así? Cuando no lo hago así, ¿por qué no lo hago así? Que yo... ¿Qué quiere? ¿A qué te meto? Empezamos Yaman, ¿con qué juego empezaste y cuál fue tu primera impresión de ese juego? Pues yo empecé con... O sea, supongo que te refieres al primer videojuego que jugué Digamos, el primero de todos Y el primero de todos fue... Yo tendría 5 años, 4 años Y era de la Play 1 El Tekken 2 Fue el primero que jugué, el primero Me acuerdo de llegar mi padre a casa con la Play Y con dos o tres juegos Y uno de ellos era el Tekken 2 Que es el único que me acuerdo Sé que había más, pero es el único que me acuerdo Quiero cagahuete Mirad Te veo a dar ¡Impactruelo! Mirad, me la voy a atacar ¡Hambre, puto cagahuete! ¿Cómo es eso? ¡Ja, ja, ja! ¿Lo vas aquí? Pues no me voy a comer Pues es cuando te salgan los huevos, ¿vale? Vale ¿Cuántos años tenéis? ¿Cuál es tu RPG favorito? ¿Y cuántos años tenéis? Pues hacia la pregunta de cuál es mi RPG favorito La verdad es que no tengo un juego concreto Que... Que sea para mi tío es el mejor y no tiene nada malo No, me encanta mucho la saga Final Fantasy No, 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 no La saga... Tranquilito, ¿eh? La boca frío Déjame hablar primero Ahora tú La saga Final Fantasy en general Casi todo Me encanta Eh... The Witcher también es muy bueno Dark Souls también Y podría seguir con un largo, etc. Y no tengo ninguno Así en plan... Fijo, por así decirlo Por decir que... Que sean que más, más, más Yo es que soy mucho de jugar muchas cosas ¿Y mi pregunta es qué? Sí, ahora tú Bueno, pues yo en el real medio siempre he existido Si es que soy un dios Soy el putísimo... Mira que no Que tiene 12 o 13 años No sé exactamente cuánto Porque lo cogimos hace dos ¿Pero cómo dices eso? Que no mintas Tienes 12 o 13 años Haciendo la cuenta de la vieja Y yo Aunque me veáis esta cara Aunque parezca que tengo entre 18 y 20 años Realmente nací el 30 de agosto de 1991 O sea, ahora mismo tengo 25 tacos Y cumplo 26 También este año Era un viejo ¡Oye! ¿Qué eres, la verdad? Joder, no me... Así no hay quien haga una especie Tus ojos son como los reyes magos El tercero es negro Pues el mío es suavito y tiene plumas Demasiada información ¿Para cuándo un 1 vs 1 contra el loro sin camiseta? Uff, hay que quitarme las plumas Salir a la jaula Yo creo que tiene mucha pereza en lo alto Como para hacer un 1 contra 1 En realidad es que te meto la paliza de tu vida ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Quién ganaría en 1 contra 1? ¿El loro o desdentado? Yo... 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 ¿Por qué tienes una flecha entre ceja y ceja? Porque es la que te voy a meter por el culo cuando te vea Para el loro, ¿por qué eres tan mono? ¿Cómo osas si quieras compararme con tal ser asqueroso parecido al ser humano? Yo soy divino, un ser guavísimo Creo que se refiere a que eres lindo No te ha llamado mono como animal... Como tal ¿Tú estás seguro? De lo que estás diciendo, ¿tú estás seguro? Yo... Creo que sí Ah, vale Entonces... Es porque yo lo valgo Pues eso ¿Cuándo os conocisteis el loro y tú? Pues ahora ya dos añitos Dos añitos y pico que nos lo trajeron Porque no lo querían No me extraña, la verdad ¿Cómo puedes decir eso con lo que yo lo valgo? Con esta carita que tengo tan perfecta No lo querían, ¿vale? No lo querían Y mi madre estaba loca por un loro Y... Y es lo que nos ha tocado Y... más o menos dos añitos Un ser perfecto es lo que te ha tocado ¿Quién te ha regalado esa camiseta tan chula? ¿Te llevarías el loro a vivir contigo en tu futura casa? ¿Cuándo vas a subir un vídeo donde tú tocas la corina y el loro te responde cantando? Odata Última pregunta ¿Qué piensas de los Geomaners? ¿A esta qué le pasa? ¿Que quieres salir de otro lado? Sí, hijo mío, sí Sí Los Geomaners son los mejores ¿Y me voy a vivir contigo? Y no, no te llevaré a vivir conmigo porque eres asqueroso ¿Cómo? ¿Cómo? Te odio Te odio Te odio Te odio Sí ¿Cómo te sientes ahora mismo en tu canal? Saludos La verdad es que estoy muy contento Porque desde que dejé el otro canal Eh... Al principio tuve como... No voy a decir depresión Pero estaba bastante triste Porque de mil y pico suscriptores que tenía en el otro canal De repente Volver a empezar Volver a empezar Que la mayoría de la gente No estuviese en el otro canal por ti Sino por un vídeo en concreto Ni un lago sin fin de etc Pues... Jodía Pero ahora que he vuelto a llegar a los mil suscriptores Tengo muchísimo apoyo Los directos se ven una barbaridad Me comentáis una bestialidad La verdad que estoy muy contento por como lo estoy llevando a cabo Habiendo pasado también las series por así decirlo en directo Que es más entretenido Y haciendo vídeos más de este estilo Vídeos más currados y tal Pues estoy más contento Yo sí que estoy contento con el canal Porque claro, es mío Sí Sí, es mío, es mío, claro que es mío O vale Pregunta para el Loro-kun Ese lanzamiento de cacahuetes con un poco de práctica Se pone a la altura de la mismísima Buster Sword ¿Para cuándo la mili? Pregunta para Tito-Gio Si podrías utilizar la lámpara de Aladdín ¿Qué tres deseos pedirías? Obviando la salud y eso El lanzamiento de cacahuete es algo que llevo en la sangre Es algo que es digno de solamente alguien como yo Y la mili es una mierda Yo aquí tengo más experiencia que en toda la mili Eso es para nada, eso es para humanos Es una tontería ¿Eh? ¿Qué dices tú? ¿Por qué pone esa cara? La mili es una tontería Es para tontos No le hagáis caso Que diga lo que le dé la gana Y no le hagáis caso En cuanto a los tres deseos Que te meto ¿eh? Que te meto A mí no ignores de esa manera ¿eh? A mí, a mí y tú a mí no me tratas así En cuanto a los tres deseos La verdad es que yo pues Me voy a meter un poco en el ajo Y me gustaría Primero Tener el poder de cambiar ciertas cosas ¿vale? Por lo menos mediar en ello El poder de mejorar ciertas cosas Porque En este mundo, sobre todo en España Que si la corrupción Que si violaciones Y que a día de hoy todo día se siga disfrutando matando animales Que haya tanta homofobia, transfobia Y un largo sinfín de etc. Es asqueroso Es asqueroso Totalmente Sinceramente esta generación A esa gente habría que cortar el pito Algo en lo que estamos de acuerdo Esta generación ha avanzado muy rápido O sea, digamos que ha evolucionado tan rápido Que al país no le ha dado tiempo de hacerlo a la par Es decir, gracias a las tecnologías De aquí a hace 10 años El internet no era como ahora No se podía buscar información tan fácilmente Un montonazo de cosas Se han cambiado en muy poco tiempo En relativamente muy poco tiempo Y entonces las generaciones más jóvenes Hemos ido transformando Nuestras maneras de pensar Y hemos ido cambiando muchas cosas Y por desgracia el país Pues está dirigido por viejos Gente con una edad Gente con unos pensamientos muy cerrados Y que no permiten que La siguiente generación Que somos nosotros Y las que vendrán después Pues evolucionen Como deberían hacerlo Entonces, a mí Yo no pediría que todo esto se solucione Porque un modo de solucionar la homofobia Sería que todos los homófobos mueran Tampoco queremos eso Tampoco queremos matar a gente ¿Sabes? Yo sí Yo lo que quiero es tener La capacidad El poder de mediar Para que todas estas cosas Se acaben Para mejorar Las cosas Para que Pero eso no puede ser así Que sí Que sí, coño Que sí Yo quiero matar a los actos No, no vamos a matar a nadie No podemos matar a nadie No queremos matar a nadie Pero yo sí Pero tú eres caso aparte Tú eres caso aparte El poder de mediar para mejorar Muchos aspectos en los que La verdad es que el país Ahora mismo está en la mugre El segundo deseo Sería estar muy potido de dinero Hasta, vamos Bañarme en dinero ¿Sabéis? Conozco O sea, no conozco en persona Pero tengo constancia De ciertas personas A las que le ha ido muy bien Digamos El trabajo La empresa O lo que están haciendo Y tienen literalmente Millones de euros En su cuenta corriente Que no usan Y lo tienen ahí Porque Directamente lo han dicho Me sobra el dinero Y ese dinero ahí No hace nada ¿Sabéis con? ¿Cuántos puestos de trabajo Se podían crear con ese dinero? ¿Sabéis a cuánta gente Se puede ayudar con ese dinero? O sea, yo si estuviese podrido de dinero No pararía de Crear Cosas Empresas Puestos de trabajo Al fin y al cabo Porque Aunque tú crees una empresa Y Ganes dinero con ella Solamente el hecho De crear la empresa La cantidad de puestos de trabajo Que generaría esa empresa Solamente con eso Le ayudaría a un montón de gente Que no tiene trabajo Y que no tiene posibilidad De trabajar En Muchos ámbitos Por así decirlo Entonces el segundo sería estar Y me Vamos Podrido de dinero ¿Y el tercero qué? El tercero Sería Una lorita Para el cabrón este Oh ¿Harías eso por mí? Hijo mío, sí Una lorita para ti Eso es lo más bonito Que me has dicho nunca Para el loro ¿Cuántos cacahuetes votas al día? ¿Qué cojones Es votar? Creo que es lanzar Tirar Algo así Ah, vale Pues entonces solo lo que me da este Pregunta para el loro feo ¿Por qué odias a Gio? ¿Le lanzarías un cacahuete a Gio en la cara? No soy feo Y lo odio por el bicho negro ese Pero es que te sentado mejor que tú ¿Cómo va a ser mejor que yo? Esa cosa negra es asquerosa Yo soy mucho mejor que esa cosa En fin Pregunta para Gio ¿Estrangularías ese loro? ¿Te trocas? ¿Tienes cara de meterte de todo? Eh... Lo estrangularías Si no fuese porque me arrancaría la mano Al intentarlo Pues sí Es que sí, me meto de todo ¿Por qué eres tan puto amo? I love you Sube más Final Fantasy, cabrón Quería que el puto amo era yo La verdad Sigo siéndolo, ¿no? Somos un dúo de putos amos ¿Te vale? Bueno, sí Mientras yo esté ahí, sí Pero si te quedas contento, vale ¡Wiii! Sí Buenas ¿Qué estudios estás realizando o has realizado? Sigue así Un saludo Pues ahora mismo Eh... Bueno, he estudiado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Mecánica Electrónica y Electricidad Lo que anteriormente se conocía como Ingeniero Técnico ¿Vale? Y me he especializado en la... En electricidad Y ahora mismo estoy desarrollando un proyecto Que ya lo tengo prácticamente listo Sobre un parking Para vehículos eléctricos Ahora que el vehículo eléctrico está muy de moda por así decirlo Que las tecnologías han avanzado lo suficiente como para que existan realmente Un vehículo eléctrico es como su nombre indica Un vehículo que funciona con únicamente electricidad sin gasolina Y entonces un parking para la recarga de esos vehículos Que solamente utilizase energía eólica del viento Y energía fotovoltaica solar Ese es mi diseño del proyecto y lo tengo casi terminado Y cuando lo termine, obtendré mi titulito Quiero trabajar de lo que estudio Que tanto me ha costado ¿Cuál es tu videojuego favorito? Esto es como la pregunta del RPG Algo favorito que yo diga Doy my life for it Es que me encanta Final Fantasy VII me encanta O sea, jamás me cansaré de ese juego Kingdom Hearts 1 y 2 Los demás meh Pero el 1 y 2 para mí son De lo mejorcito que ha parido Square Enix Y yo creo que Digimon World El redigital sobre todo que es el que más reciente tengo Es que Ya os digo, juego muchas cosas Y entre todas esas cosas Todo lo que tenga que ver con Square Enix Me pone ¿Tienes novia? ¿Algún día te casarás? ¿Cuándo te vas a casar con María? Tu novia del canal de Youtube Quírete Saludos ¿Para cuándo la boda con María? Bueno, pues estas preguntas Casi que se responden entre ellas Y si va bien la cosa Si va bien la cosa Tenemos planeado casarnos Para finales del año que viene Pero tiene que ir muy bien la cosa Y yo me voy contigo Y una mierda Oh Oh Yo sensei Mmm Eres gay Mmm Creo que eres muy lindo, kawaii de su niña Lo siento Chris Coon Pero Tiene novia Oh no sensei Lloro Kawaii de su niña Yandere Chumere Kumere Chamere Jajajaja 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 Del 1 a 10 ¿Cuánto odio mutuo entre Giuman y el Dios del loro hay? 20 Pregunta para el loro ¿Es difícil convivir todos los días con Giuman? La verdad es que sí Porque huele a él Huele humano Bueno ya Resumen ¿Desde cuándo conoces a Crepe? ¿Y le conoces en persona? Pues a Crepe lo conoces desde hace ya tres años creo creo que sí y es curioso porque no nos conocemos en persona y es el primer amigo que hice gracias a youtube o sea es la primera persona que puedo considerar un amigo de que no me cortes estoy en un momento bueno pero déjame cantar pero estoy en un momento bueno joder déjame terminar bueno que no que no nos conocemos en persona hasta hoy a lo mejor este año surge algún evento surge algo y coincidimos pero hasta ahora no violarías a crepi hombre por supuesto aunque yo creo que se dejaría así que no sería considerado violación bueno pregunta para llaman cómo se te ocurrió el nombre de míster guión pues yo de más adolescente de lo que soy ahora porque con esta cara sigo siendo un adolescente la verdad que sí veía muchísimo anime pero muchísimo muchísimo anime y hubo uno en concreto que no me acuerdo del nombre de anime pero iba en plan que había como unos dragones que eran con no controlados sino que los podían manejar los humanos y esos dragones se transformaban también se transformaban también en humanos pero que había como una como decirlo una agencia secreta como en todos los animes estas cosas que se dedicaba como a controlarlos forzosamente a crearlos y cosas así y había uno en concreto que se llamaba g10 y el que lo montaba por así decirlo leyó el nombre como yo en vez de g10 porque llamaban a los dragones con h11 y cosas así y el de ellos y me gustó me gustó mucho lo que pasa es que le puse el man man de hombre y yo que pasa a la hora de hacerme el canal dije antes de hacerlo voy a escribir yo man en youtube a vez que sale y salía gente muy rara cantando y no me gustaba y decidí buscar mister y o man y no salía nada así que puse mister y o man y esa es esa es la historia de mi nombre te debes haber puesto mister puto man queda mejor que cabrón eres porque no quemas ese loro porque seguramente me matarían muchos suscriptores si es que yo lo valgo por favor pregunta para el loro de Gio te ha hecho algún mal y para Gio que es lo más extraño que te ha pasado y que es lo que más odias muchas preguntas lo siento existir y querer al mierda necro ese pero joder es que desventado mola pero como va a molar esa puta mierda si me tienes a mí aquí bueno pues nada joder ese que soy mucho mejor reconócelo vale que si es que me odias ya ese es el resumen me odias lo más extraño que me ha pasado así de apote pronto pues no sé la verdad es que tu vida entera tiene que ser lo más extraño que te ha pasado porque con esa jeta que me llevas pues es lo que hay no conviví con esa mierda eso es lo más extraño que me ha pasado cuando has hecho tu primer vídeo pues hace mucho mucho de hecho yo al principio comencé con un canal y creo que tuve tres canales en plan que dure una semana con cada uno porque no entendía el tema de youtube antes era muy complicado crearse un canal y hacerlo todo bien por así decirlo desde el principio por lo tanto yo andaba creando y borrando creando y borrando creando y borrando hasta que llegue al anterior que ya no tiene nada ya no tiene vídeo lo he vinculado de todo y ahora este es el final creo que en total he hecho como cinco canales solo que este es el que bien he hecho bien por así decirlo al fin guapo se nace o se hace una bruzo guapo yo soy guapo guapo sabemos que de pequeños no todos somos guapos yo lo sé, yo lo era y me incluyo yo no creo que fuese tampoco una maravilla pues yo era guapo tu si hijo mio tu has sido guapo desde antes de nacer pues claro cállate ya por favor guapo se hace tonto cojones porque en tu dieta siempre hay una mosca en la pantalla en serio? hayamos mosca el bicho negro asqueroso vas a hacer la mosca de mis directos a partir de ahora que lo sepas Yoman, ¿subirás vídeos de Pokémon Reloaded? no lo sé seguramente sí cuando tenga más tiempo porque ahora mismo sinceramente estoy trabajando dando clases particulares estoy trabajando haciendo reportajes de fotografía estoy trabajando en mi proyecto de ingeniería y no puedo o sea ya vosotros mismos veis que no puedo subir ni muchos directos como antes ni hacer muchos vídeos como antes no puedo hacer gran cosa por lo tanto yo supongo que sí que al menos un directo barra vídeo le haré supongo que directo si me gusta más cuando juego algo que sea en directo y nada probarlo y tal ya he visto cosas sé que no está terminado pero que cada vez implementan más cosas no sé mucho más pero he visto de qué va y me gusta o sea me parece bastante entre... bastante entretenido 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 sí ¿cuál fue el juego que más te enganchó y el que menos? el que más me enganchó yo creo que fue kingdom hearts el 1 ese mola porque yo estaba viciadísimo a la play 2 pero bueno el league of legends también me vicio una puta bestialidad pero a mal ese asco me vicio mal en plan que lo deje normal y el que menos no lo sé porque hay muchos juegos que los he empezado y como no me han entretenido lo suficiente no me han estado guastando gustando como se han ido llevando a cabo la historia lo que sea los he dejado así que habrá varios ¿cuál es tu videojuego favorito? ¿como te sientes en el canal? ¿te gustaría poder ver el futuro? estas son para el loro y estas para ti ¿cuál es tu color favorito? por fin ha llegado mi momento mi videojuego favorito es lanzar el cacahuete sobre todo a la cabeza de este puto engendro si puede ser si es posible si es posible lo más cerca de su cerebro para así dejarlo completamente tonto aunque ya es tonto y demás y en el canal yo mientras yo salga yo estoy bien yo estoy bien y el futuro ¿pa' qué? si yo soy un dios ya ya no necesito el futuro ni nada yo soy lo mejor que he asistido por favor aquí mismo y mi color favorito es el verde el mío es el azul y ya está ¿ya? ¿ya no hay más? no, ya no hay más ¿qué dices? ya no hay más joder son una barbaridad quiero más no te quejes si me quejo te seguro que le vas mírame bien anda bueno mira si este video tiene muchos likes prometo sacar al loro en más envidios ¿en más en qué? en más envidios ¿qué coño he dicho? en más envidios ¿sabes lo que es eso? en más envidios no se te entiende habla en más envidios no tengo ni puta idea de hablar es que algo me pasa algo me pasa últimamente en la boca últimamente lo que te pasa algo es en el cerebro anda en fin él a lo suyo y por aquí vamos despidiendo muchísimas gracias a todos por los comentarios creo que los he puesto todos si no son todos son casi todas las preguntas porque algunos eran comentarios y no eran preguntas así que creo que lo he puesto casi todo para que todos tengáis vuestros huequecitos oito oito prometo que voy a salir más que sí te lo prometo si este video tiene muchos likes ¿cuantos? ¿cuantos ponemos? no sé algo que sea un reto algo que no solemos llegar ¿50? vale 50 likes sí me vale 50 está bien 50 likes 50 likes y el loro saldrá más veces en el canal le vale tanto bien yo creo que vamos a llegar rápido porque como me quieren tanto pues eso él está confiado depende ahora de vosotros vale así que nada espero que os haya gustado muchas gracias repito estoy encantadísimo por cómo estamos llevando ahora el canal estoy encantadísimo por la gente que está viniendo al canal espero poder hacer más cosas a partir de una o dos semanitas es que ya lo digo estoy muy ocupado trabajando y eso y no tengo tiempo pero espero que todo se siente un poco más y podáis hacer más cosas con vosotros que al fin y al cabo yo en los directos me lo paso genial así que nada muchas gracias por estar ahí hemos conseguido los primeros mil ahora vamos a por los dos mil y así que nada despídete adiós guapos os quiero mejores suscriptores del mundo nada chao que no 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 si